Siempre he sido un torpe para las letras Y los números me salen al revés De tu anatomía quiero ser poeta Y en tu cuerpo desnudo que es cual libro abierto Quiero aprenderte a leer Dejemos al amor que se renueve Hoy por dentro te quisiera conocer Ser el seis a la medida de tu nueve Y el complejo crucigrama de tu alma Acariciar en el punto G Tú eres el dilema de mi vida Con sentido vertical y horizontal Eres tú mi octava maravilla Y a la vez eres justo lo contrario Como un desastre natural Dejemos al amor que se renueve Hoy por dentro te quisiera conocer Ser el seis a la medida de tu nueve Y al complejo crucigrama de tu alma Acariciar en el punto G Y al hermoso crucigrama de tu alma Acariciar en el punto G